Quiero presentar a María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura en el Ministerio de Cultura y Deporte, que nos va a hablar del papel de las bibliotecas en el fomento de la lectura y que ya está aquí. Hola María José, gracias. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos a este décimo congreso de bibliotecas públicas. Disculparme por no estar ahí. Esta tarde se reúne el jurado del Premio Cervantes, del que formo parte. Además, sostento la secretaría del mismo y debo estar físicamente aquí. Y ese es el motivo de que hoy no haya podido desplazarme para la inauguración. Mañana y pasado mañana tendré la oportunidad de compartir con vosotras y con vosotros charlas, ideas, reflexiones y ponencias. En segundo lugar, yo creo que es necesario dar algunos agradecimientos. Por supuesto al Gobierno de Canarias, al Ayuntamiento de Las Palmas y al Cabildo de Gran Canarias por todo el trabajo por sumar con nosotros y por acoger este congreso en su tierra en todos los sentidos de la palabra acoger. Y por supuesto a todas y a todos vosotros, también por el esfuerzo de venir, de compartir, y yo creo que por esa generosidad de este momento, a todos los profesionales y a todos los panelistas. Y sí que quería destacar el trabajo de todas las compañeras y compañeros de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria con la Subdirectora General, con Clara Ortega, a su frente, porque realmente ha sido un reto, un desafío. Y llegar aquí, llegar a este congreso, y bueno, pues enhorabuena por el trabajo. Quería también dar un saludo especial a las 18 bibliotecas públicas de la Isla de La Palma porque creo que ejemplifican lo que sois todos y todas. No importa qué esté sucediendo, las bibliotecas están ofreciendo sus servicios y haciendo comunidad. Así que va este especial saludo para ellos. Yo voy a intentar ser breve porque no os veo y porque digitalmente creo que falta ese calor de la presencialidad y además porque yo sobre todo lo que quiero es escucharos en estos días a vosotras y a vosotros. Pero yo al revés que Juan, Juan que por cierto maravillosa tu ponencia, yo creo que nos ha llegado al corazón y nos llena de emociones que también lo necesitamos. Va a ser, yo no la he escrito, me he puesto qué temas y qué cosas os quiero contar. Porque me parecía que he leído digitalmente, pues os ibais a desconectar directamente. Lo primero que quería deciros es que este es el gran reencuentro de los profesionales de las bibliotecas después de la pandemia. En estos últimos meses, pues yo he tenido la oportunidad de estar en ferias de libros, de estar en mesas literarias y ver ese reencuentro entre editores con los lectores, ver ese reencuentro de los escritores, pero no habíamos tenido ese gran foro. Por supuesto, vosotros os habéis reencontrado con vuestros lectores, usuarios, compañeros, pero ese gran foro de reflexión, de pensamiento que supone este congreso, pues no lo habíamos tenido y creo que este reencuentro, este renacer es importante. Vosotros, mejor que nadie, sabéis cómo ha afectado la pandemia a las bibliotecas. Habéis estado cerrados, habéis estado con las funciones muy mermadas, pero habéis estado. Habéis estado en vuestras comunidades, en vuestros barrios, en vuestros pueblos, con servicios y funcionalidades más allá de lo imaginable y más allá de lo esperado. Ha sido emocionante compartir con muchísimos de vosotros en los pueblos más remotos o en las ciudades más grandes qué habéis hecho y cómo lo habéis hecho. Y eso nos ha llevado también a este momento, a esta encrucijada de repensar y reflexionar sobre el futuro de las bibliotecas públicas. Yo no me atrevo a hablar de un cambio de paradigma, sino a una evolución de ese paradigma en el que estamos. Bibliotecas como agentes para construir sociedades. Bibliotecas como elementos de innovación y de generación de conocimiento y también de contribución a la economía. Con foros insustituibles para los lectores, pero también para las comunidades en las que se insertan esas bibliotecas. Y lo que espero y lo que quiero es que en los próximos días seamos entre todos capaces de compartir esas reflexiones, de escucharnos todos mucho y de tomar decisiones. Durante la pandemia habéis facilitado información, apoyo, habéis mitigado la brecha digital. Hemos puesto en duda muchas de las cosas que ya teníamos sabidas, pero hay una que no. Y es de lo que yo hoy voy a compartir con vosotras algunas reflexiones. El papel indisolublemente unido de las bibliotecas con la lectura, con la animación lectora, con la creación de gusto lector, con lo que llamamos hábito lector y fomento de la lectura. No se entiende una sin la otra ni la otra sin la una. Y por mucho que repensemos en el corazón de las bibliotecas, siempre estará la lectura. Estaba mirando antes de preparar esta ponencia que en Egipto a las bibliotecas se las denominaba remedios para el alma o espacios de remedios para el alma. Pues sí, efectivamente, porque nos curan de la ignorancia. Nos curan del miedo. Voy a fijar una serie de datos que todos y todas conocéis de sobra, pero que creo que es importante partir de ellos. Según el último informe anual de bibliotecas, que desde las comunidades autónomas compartís esos datos con nosotros en el Ministerio de Cultura, en España hay más de 4.600 bibliotecas públicas. 4.600. El papel como elementos insustituibles de cohesión, no solo social, sino territorial, pues es más que evidente simplemente con este número. Más de 17 millones de usuarios de estas bibliotecas. Más de 45 millones de préstamos en papel al año. Más de 24 millones de visitas a los catálogos de las bibliotecas. Y en el trasunto digital de lo que es una biblioteca, las bibliotecas virtuales gestionadas por las comunidades autónomas, más de 4 millones de préstamos en el año 2020 con un incremento respecto del año anterior del 120%. Preguntados a los usuarios, a los lectores en los barómetros que hacemos anualmente desde el Ministerio de Cultura, en prestigio y valoración, las bibliotecas tienen, tenéis, un 8,3 sobre 10. Ninguna otra institución llega a esta valoración tan elevada por parte de la ciudadanía. Fomentar la lectura, crear hábito lector, no es algo que pueda hacer una institución, una biblioteca por sí solo. Aquí sumamos todos gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones, municipios, pero también desde las sociedades, fundaciones, asociaciones, también las empresas. Y por supuesto, el núcleo duro. Los bibliotecarios y bibliotecarias y los lectores y las lectoras, los usuarios de las bibliotecas. Creo que no se puede pensar en fomentar la lectura en serio si no hay un previo. Un trabajo estructural por parte de todos estos agentes, de todas estas organizaciones, de todas estas instituciones. Como sabéis, la arquitectura constitucional establece un sistema de competencias en materia de bibliotecas que pasa sí o sí por la cooperación. También por eso estamos aquí, porque estamos obligados a escucharnos, a cooperar y a trabajar hacia adelante de la mano. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros desde el Ministerio? Y voy a ser muy sucinta. Y siempre desde el ámbito, con el ánimo de la colaboración. No es exclusivo ni es excluyente. Mejorar las infraestructuras bibliotecarias. Y en ello estamos con muchísimos y muchísimas de vosotras en las bibliotecas públicas del Estado que son gestionadas por las comunidades autónomas. Mejorar las colecciones apuntalando, ayudando, colaborando con las comunidades autónomas. Y ahí tenemos los fondos Next Generation que han permitido que se disponga de 10 millones de euros con esta finalidad. La mejora de las plataformas digitales. Y ahí estamos en un trabajo de estudio en el marco del CCB para ver ese salto cualitativo que tenemos la obligación de dar hacia adelante para ver esos estudios previos de cómo podemos mejorar. La universalidad en el acceso a los servicios bibliotecarios y de forma paradigmática a la lectura. La mejora en la preservación y digitalización de nuestro patrimonio bibliográfico. Y esa mejora del catálogo colectivo que también hacemos de forma colaborativa con las comunidades autónomas. Todas las acciones de fomento de la lectura, de animación lectora que hacemos o llevamos a cabo con el concurso María Moliner en tantísimas bibliotecas a lo largo de todo el territorio y que a mí sinceramente es una de las acciones más gratificantes cuando escucho a las bibliotecarias y a los bibliotecarios ese feedback, ese retorno que se nos da de la importancia de estas acciones. Los laboratorios bibliotecarios que llevamos dos años haciendo de innovación y de creación de comunidad en las bibliotecas. Todos los trabajos de formación, de digitalización y de cooperación internacional también a través de Iberbibliotecas. Todo esto es el previo, el sine qua non. Creo que no podemos hablar de fomento de la lectura si no tenemos esta parte ya lanzada para trabajar y por supuesto todas las demás instituciones en el ámbito de sus competencias lo mismo. Hablemos de lectura. En los últimos años, los resultados de los sucesivos barómetros de hábitos de lectura, de compra de libros en España que se elaboran desde el gremio de editores y que nosotros colaboramos, señalan una tendencia una tendencia al alza, una tendencia ligeramente al alza. En España sí se lee y sí leemos cada vez más. Es verdad que ese incremento nos gustaría que fuera mayor año a año y por eso también este congreso es útil para ver cómo damos con esa tecla. Pero sí hay ese ascenso. Y el incremento de lectores y de horas de lectura ha sido excepcional durante la pandemia como vosotros y vosotras sabéis mejor que nadie. Creo que tenemos ahora un reto entre todos que es cómo retenemos a parte de esos lectores que se han incorporado a la lectura durante la pandemia. Sabéis igual que yo que no hay fórmulas mágicas pero sí que tenemos una verdad o un punto de partida. Sea cual sea la fórmula, pasa por las bibliotecas públicas. Pasa sí o sí por contar con las bibliotecas públicas. Hay un compromiso, hay una estrategia para intentar alcanzar ese objetivo y hay un diagnóstico previo de la realidad, de la realidad lectora y de la realidad de las necesidades para esos lectores. La COVID creo que ha puesto el foco en la importancia de la cultura y en concreto de la lectura y de los valores que la lectura transmite no solo a cada individuo sino también a la sociedad de la que formamos partes. La lectura, creo que antes lo decía Juan o lo decía Clara, la lectura ha sido refugio, refugio cuando teníamos tanto miedo de tantas cosas que no comprendíamos y ha sido también ventana, ventana cuando teníamos claustrofobia de estar en casa, de estar encerrados y nos ha permitido llegar, oler, ver tantos mundos distintos. Decía o dice Irene Vallejo en su obra Manifiesto por la lectura que los libros ofrecen un gimnasio asequible y barato para la inteligencia en todas las edades y tan solo por ese motivo sería aconsejable incluirlos desde la más temprana infancia y mantenerlos a lo largo de la vida. La lectura es salud, la lectura nos da serenidad y nos da equilibrio, pero la lectura es mucho más. Por supuesto es placer, es ocio, es disfrute. Es también vehículo para la educación y para el aprendizaje, como antes estaba diciendo Juan respecto de su sobrino Ramón. La lectura es también un elemento sine qua non para el crecimiento personal y para el desarrollo en todo el sentido de la palabra, de las sociedades en las que vivimos. Y en fin, la lectura es un derecho. Es un derecho del individuo y la lectura es una oportunidad, una oportunidad para nuestro futuro como sociedad. La lectura como hábito, como conocimiento, como condición para el pensamiento y para el pensamiento crítico, como condición para el avance. En esa creación del hábito lector que nos ocupa a todos y nos ocupa todo el tiempo y nos ocupa a largo plazo, las bibliotecas como infraestructuras, pero los bibliotecarios como insustituibles mediadores de lectura, pues tenéis la principal función. No estáis solos, colegios, por supuesto las bibliotecas escolares, docentes, universidades, librerías, escritores, medios de comunicación y todas las instituciones públicas estamos al lado, pero las bibliotecas tenéis un papel principal, prioritario, en ese fomento del hábito lector, en esa mediación por la lectura. Hace poco, en la inauguración del LIBER, de la feria que realizamos en España para el sector de la edición, el presidente de los editores hacía un llamamiento, hacía un pacto cívico, hacía un pacto social por la lectura y nosotros pues llevamos un año, más de un año trabajando en el foro de un organismo abierto, que es una mesa del libro, dentro de ella hay un grupo de trabajo, por supuesto de fomento de la lectura, donde hay también bibliotecarios y bibliotecarias y antes, esperamos que antes de que acabe el año, en unos meses, vamos a poder presentar esta estrategia, este plan de fomento de la lectura para los próximos años que se suma a este pacto y que tiene esta visión integradora con todos y para con todos. Este pacto, esta parte de pacto que consiste en esta estrategia, quiere hacer frente a una serie de retos que quiero compartir con vosotros. Por supuesto, prestigiar la lectura. Ahí tengo que agradecer mucho el trabajo de las familias, el trabajo docente, el trabajo de los bibliotecarios y el trabajo de los medios de comunicación. Justo antes de que empezara este congreso, teníamos una entrevista desde Radio Nacional de España, precisamente al hilo de este congreso de bibliotecas públicas y creo que es importante visibilizar en positivo el trabajo que hacéis y que hacemos desde las instituciones para las bibliotecas públicas y para ese prestigio de la lectura. Después es el convencer, si se puede decir, o el seducir o el atraer a la lectura. Creo que una vez un lector se ha incorporado al hábito lector, es imposible casi que lo deje, pero sí que es verdad que cuando un lector o un ciudadano te dice no leo porque no tengo tiempo, no leo porque no me gusta, no leo porque quiero dedicar mi tiempo a otras cosas, tenemos que ser capaces y ahí estamos todos juntos pensando en el cómo atraer a todos esos lectores a la lectura. Después tenemos la suerte de vivir en un país diverso y bibliodiverso y tenemos que hacer frente también a ese reto de enseñar toda esa bibliodiversidad, todas esas miradas sobre los libros y sobre las lecturas y después, y sé que hay interesantes conferencias a lo largo de este congreso, cómo insertamos todo esto en la Agenda 2030, que sin duda alguna es el gran reto que tenemos por delante, la sostenibilidad, la igualdad, la inclusión, la accesibilidad universal y todo ello pues con proyectos y con programas concretos. Simplemente que la lectura y las bibliotecas no se pueden disociar, que en todas las estrategias sean municipales, autonómicas, del gobierno, todas suman hacia lo mismo, hacia ese objetivo que es ampliar la base de lectores, que se lea más, que se lea mejor, que se comprenda mejor lo que se lee, que se sea más crítico también con lo que se lee. Y yo no quiero aburriros más, simplemente me voy a permitir terminar con una frase de una bibliotecaria que creo que hay que reivindicar, creo que lo hacéis vosotros y que yo hoy voy a terminar con una frase suya que es María Moliner. Pensad tan solo qué sería de nuestra España si en todas las ciudades, en todos los pueblos, en las aldeas más humildes, hombres y mujeres dedicasen los ratos no ocupados por sus tareas vitales a leer, a asomarse al mundo material y al mundo inmenso del espíritu por esas ventanas maravillosas que son los libros. Pues con esto me despido, muchas gracias, buen congreso y un saludo muy grande a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.